Si estás aquí es porque estás pensando en pedir un préstamo personal en una hipoteca. Ya estás empapado de la información, pero te falta lo más importante. ¿Cómo negociar ese préstamo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Bienvenido a mi canal de Gossip Bankers. Si vas a pedir un préstamo personal, ojo aquí, porque el tipo de interés y que las condiciones sean más o menos atractivos va a depender de tres factores, que va a ser la duración, la finalidad y si tienen o no bonificaciones. Por lo tanto, vamos a detallarlo un poquito más para que tengas esos tips de negociación. Para empezar, la finalidad es vital porque ello incluso determina la duración del préstamo. Si tú vas a pedir un préstamo para reforma de vivienda, ya sea de cocina, de baño o de compra de muebles, etc. Aquí, ojo, porque según cada entidad puede ser más laxa en darte un tipo de préstamo u otro. Porque recordarte que los préstamos personales pueden tener varias condiciones, pueden ser incluso a variable y además pueden estar desde seis meses a un año e incluso a diez años en función de la finalidad. Por lo tanto, vamos a empezar por aquí porque es lo más importante. Lo que te comentaba, si tú pides un préstamo de reforma de vivienda, no es lo mismo que vayas a hacer una reforma de vivienda integral o cocina y baño o vayas a comprar muebles. Sin embargo, las entidades lo pueden entender de manera diferente. A lo mejor en tu entidad un préstamo de muebles te lo pueden hacer a un tipo normal y corriente sin ningún tipo de ventaja y sin embargo, si vas a algún otro tipo de entidad, puedes conseguir una mejora de condiciones porque el asesor financiero lo puede ver como un préstamo de reforma de vivienda. Por lo tanto, hay que comparar incluso en los préstamos personales varias entidades de diferentes asesores financieros también. Sin embargo, por ejemplo, si tú te vas a comprar un coche, puedes encontrarte aquellas entidades que te bonifiquen un punto, incluso un punto y medio por realizar el seguro de coche con ellos. Entonces, es importante valorar ese seguro de coche, dónde lo vas a hacer, las coberturas y si te interesa hacerlo en la entidad o no, para verificar ese punto o ese punto y medio. Yo aquí no descartaría valorar los concesionarios porque ahora los concesionarios para obtener más margen también ofrecen préstamos personales y pueden ser igual interesantes o más, perdón, que en las entidades financieras. Visto que la finalidad puede depender mucho el tipo de interés, o sea, pero puede ser hasta del doble, porque como comentaba antes, tampoco no es lo mismo que vayas a pedir una refinanciación de deudas o de tarjetas que algo que sea muy concreto. ¿Cómo podríamos dividir la garantía de esos préstamos personales para poder apretar en condiciones? Si el préstamo personal es para algo tangible, un coche, una reforma de vivienda, una compra de ordenador, el pago de unos estudios universitarios, aquí podemos negociar muy bien las condiciones, incluso hay entidades financieras que tengan préstamos especiales para ellos, por ejemplo, para estudios universitarios. Sin embargo, si es para algo intangible, como unas vacaciones, una operación estética también entraría en lo intangible y cosas que no aporten valor a tu patrimonio o a tus garantías, podemos encontrarnos que los tipos son un poco más elevados. Por lo tanto, al lado de negociar, divídelo en si tu finalidad es tangible o intangible, ¿ok? Y me informas. Luego también otra variable bastante importante sería el plazo. No es lo mismo solicitar un préstamo personal a un año, a tres años, a cinco que a ocho, contra más a largo plazo, sobre todo a partir de los cinco años o sesenta meses, los tipos cambian. Porque aunque minores ese rato de endeudamiento, pagues menos, se aumentan para empezar, vas a pagar más intereses. Y al largo plazo también te puede penalizar en algún momento dado si necesitas pedir una nueva financiación. Por lo tanto, es importante lo de mirar el plazo. Intenta que los préstamos personales no superen nunca los sesenta meses. Y acuérdate de las bonificaciones, que hay préstamos personales, que si tienes una bonificación por seguro, de coche o de vida o lo que sea, no estaría mal echarles un vistazo. Y tip muy importante para empezar. Entérate, y tengo algún vídeo por ahí, de qué calidad crediticia tienes y qué historial crediticia tienes en tu banco. Porque a lo mejor te llevas la sorpresa de que recibes un mail o incluso que miras por internet y tú estás preclasificado para que te den un préstamo directamente sin pasar por notaría. Lo firmas incluso por internet y te la van a dar en la cuenta al momento. Por lo tanto, me dejo siempre lo bueno. Para el final, lo primero que tienes que hacer es verificar que a través de tu historial crediticia no haya en alguna entidad financiera con la que trabajes habitualmente que tengas ya un préstamo preconcedido. Porque te ahorras mucha pasta. Y recordaros que el préstamo, según la finalidad y el importe, ya no es necesario pasar por notaría. Y acuérdate de suscribirte en mi canal y darle a la campana si quieres recibir notificaciones de cuando cuelgo vídeo. Gracias.